Hola a todos, ¿cómo están? En este video quiero compartir con ustedes una salsa que no necesita cocción, es una salsa cruda. Solamente vamos a necesitar un chile, un tomate, un pedacito de cebolla, limón y sal. Vamos a ocupar un rallador de queso, por la parte más chiquita vamos a rallar el tomate. Todo rallado. Salga todo el fuego. Más o menos, vamos a continuar. Después, vamos a continuar con el chile. La cebolla va a llevar muy poquita, nada más para darle sabor. Más o menos, ahí ustedes le calculan más o menos que tanto quieren que pique. Y ya por último. Y ya por último. Vamos a agregar... Vamos a agregar... Vamos a agregar que se vuelva todo. Y vamos a agregar un poco de... Jugo de limón y sal. Antes le quité las semillas al limón. Y una pizca de sal. Y aquí tenemos ya nuestra salsa cruda sin necesidad de cocción para nuestras empanadas. Espero que les guste. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!